Listo. Bueno, nuestra segunda pregunta tiene que ver entonces ya con el particular de nuestro mercado, que es el mercado cultural del O'Toole. Cuéntenme entonces, ¿qué oportunidad ustedes visualizan en el mercado cultural del O'Toole, como productores, como agentes del sector audiovisual, qué oportunidad ven que pueda tener el sector dentro del mercado cultural del O'Toole? Gracias Felipe. A ver, a mí como productor audiovisual, pues me interesa mucho este mercado cultural en la ciudad. Como productor cinematográfico me interesa mucho más porque finalmente uno está en película o haciendo las cosas de uno, pero no se da cuenta realmente quién está haciendo música, quién está escribiendo, quién está haciendo poesía, quién es el que pinta, quién es el que dibuja, quién es el que construye escenarios. Entonces, para mí realmente es muy importante conocer las personas que hacen esto, que finalmente en el cine y en el audiovisual caben absolutamente todas las artes. Entonces, pues por eso me encanta. Me parece genial que se haga un mercado cultural potenciando el río O'Toole. Entonces, finalmente es el que tiene viva esta ciudad. Desde ahí pues tomamos el agua para bañarnos, para alimentarnos, para todo. Entonces, si la esencia es potenciar como la cultura alrededor del río, me parece genial. Si es potenciar la cultura ciudadana a través del agua, pues muchísimo mejor. Me parece... Por todos lados, por todos lados le queda bacano. Hay como portarle por mucho tiempo. O sea, nosotros somos 80% agua y esta ciudad sin agua sería una cosa loca. Hay que mirar a ver cómo podemos hacer para vincular a este mercado cultural del O'Toole, cómo hacemos para vincular el Consota también. Sí, ok, hay que darle vida a estos ríos, darle... En vez de uno echarse para un centro comercial un domingo, ¿por qué no hice bañar en el Consota? No sé cuándo ahorita, pues allá se le pegará a uno su primer honguito. Pero sería muy chévere ir un plan de camping al Consota por allá abajo, del poblado para abajo, que hay partes como planas, sería rico. O del salado para arriba. O del salado para arriba. De pronto todavía no ha pasado por toda la ciudad. Ajá. Exacto. Pero sería muy chévere, así que me parece muy bacano el parche que uno se puede hacer eventualmente para la florida, bosquecito, ambiente verde, naturaleza, río, descanso, ese ruido del agua pegándole a las rocas me parece maravilloso. Sonido rosado, que llaman. Sonido rosado, pues no lo había visualizado. Pero para mí es supremamente relajante y es una cosa que tenemos a 15 minutos de Pereira. Es dentro de Pereira. O sea, tenemos a 15 minutos del centro, podemos tener una maravilla de la naturaleza ahí. Río con agua pura, paisajes verdes, bosques, aves, y si está uno de buenas encuentras por allá con unos o de anteojos. Y si no se va y se come un sancocho bien bacano en la guagua, unos frijolitos, una guapalelita con queso. Chévere. Pues ya, esa era como mucha publicidad para el río. No, pero es bien, es bien porque es que precisamente lo que estamos buscando con el mercado cultural de los túnez es potenciarla como zona turística y generar conciencia. Porque es que no basta con que logremos que la gente vaya. Tiene que ir con conciencia ambiental. Tiene que ir con conciencia ambiental. Tiene que ir la gente que sea responsable. Necesitamos que el turista que está disfrutando de todo eso que vos estás diciendo, pues no disfrute y después nos deje la basura ya tirada. No, necesitamos que la gente coja conciencia que de nosotros mismos es el aporte para que tengamos un río muy agradable, muy disfrutable, pero nosotros mismos a pesar de que somos conscientes de eso, estamos acabando con él. Entonces parte del gran mensaje que estamos llevando a la gente es ese. Por favor, seamos conscientes con nuestro río. No le dejemos la basura, dejemos la alegría de ser bonito. Cuéntame entonces, Alejandra, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Qué oportunidad visualizas en nuestro mercado, en el mercado cultural de Lothurn? Bueno, ya estaba antojada, sí, porque uff, con todo lo que dijo Juan Pablo y todo lo que tú has dicho también, mil ideas. Bueno, por un lado, pues es que el río de Lothurn es un recurso natural, pero importantísimo. Y bueno, en ese momento que hay una conciencia global, sí, de proteger la naturaleza, proteger nuestros recursos, pues sí, es momento. Es momento de que nosotros despertemos y empezamos a enterarnos de qué es lo que tenemos. Bueno, ¿qué tenemos? Un río hermoso donde estamos cerquita, lo vamos a poner bien divino. ¿Cómo? Pues yo pensaría un reportaje. Bueno, partimos como de una campaña educativa, ¿cierto? Que incluye audiovisual, incluye también, pues yo estoy trabajando en una revista, quisiera también hacer unas fotografías, hacer como, organizarnos una serie de fotógrafos, hacer unas fotos y poetas, y hacer poesía y fotos sobre el río, sobre este espacio. Pues bueno, en este caso, ¿cierto? Y también como una especie de reportaje, ¿cierto? Que nos vayamos como todo un día y pues hasta que acampemos por la noche y durante ese día que hagamos grabación de cómo se vive ese espacio, de con qué nos podemos encontrar, con qué personas disponemos, qué personas estamos ahí pendientes, queriendo pues lograr algo, afectar y enseñarle a la gente lo bonito que tenemos. Entonces, pues son algunas de las ideas. Gracias. Pues está muy bien. Felipe, yo le… es por este lado, ¿cierto? Yo particularmente vengo trabajando con la ley 1556 del 2012, que es la ley Locación Colombia. Este proceso que ustedes están haciendo, pues me acerca un poco más a la labor que yo estoy haciendo. Pues esta ley consiste en que productores internacionales cinematográficos puedan invertir, invertir en Colombia y que por invertir acá desde 500 mil dólares en producciones cinematográficas, se puedan descontar en unos casos el 40% y en otros casos el 20%. pues mi labor es organizar y preparar a los artistas y a la ciudad para que eso se pueda llegar a dar en Pereira, ¿cierto? O sea, estamos trabajando para que Pereira sea locación cinematográfica. Entonces, pues a ustedes bienvenidos a ustedes como mercado cultural y a todos los artistas que están en este evento a que se peguen con nosotros. Uno como productor, pues, sabe que no puede hacer absolutamente nada solo. O sea, yo soy productor y gestiono recursos y hago cosas para que las cosas que yo hago funcionen. Pero yo no soy músico, yo sé unas cuantas cosas que podrían funcionar con el cine. No sé, la invitación es para todos los artistas para que se peguen y se monten la película de que Pereira es una ciudad de película. Así que bienvenidos todos los que son artistas y los que no son artistas, los empresarios, los que tienen, los que no tienen, los que quieran a la ciudad y los que quieran que esta ciudad sea un foco de desarrollo y que quieran mostrar cosas bonitas. Péguense al plan, péguense al parche del mercado cultural de Leotún y péguense al cuento de nosotros que se llama Pereira de Película. O sea, invitados. Bueno, excelente. Entonces, empezamos a anotar a través del mercado precisamente como una herramienta que nos permite censar, que nos permite activar, que nos permite encontrar esos agentes que de pronto existen pero no los vemos. Es un sistema para poder hacer más evidente que Pereira de verdad. Tiene una gran oferta cultural, es amplia, diversa y plural. Lo hemos sostenido en todo el país en la medida que hemos promovido este mercado. Y es importante que sirva como herramienta, como vos estás diciendo, de articulación. Nos parece sensacional que empiecen a ver los mismos productores y los mismos agentes culturales nuestro espacio como un espacio que invita a eso. Y realmente es para eso. Igualmente, me parece excelente el asunto de querer crear contenidos. Pero entonces esto ya nos entra en la pregunta siguiente y es, ¿cómo podemos complementarlo? Ahorita hablamos entonces de las cosas que se pueden hacer desde el mercado para promover la ciudad un poco y el río, ¿no? ¿Cómo podemos complementarlo? También es, ¿cómo desde nuestras capacidades podemos engrosar un poco el concepto del mercado? Entonces, no sé. ¿Aleja? Bueno, gracias. Pues, ¿de qué manera podemos aportar? Pues, bueno, yo lo mencioné, pues hay muchos, yo pienso que las opciones son infinitas. O sea, los límites son los que uno se ponga. ¿Qué queremos hacer? Bueno, yo puedo pensar en generar eventos con artistas, bandas, también hacer zancochas. Zancochas y reunirnos realizadores audiovisuales, hacer cosas bonitas. Por ejemplo, mira lo que tú dijiste, lo que se está haciendo en Pereira, Pereira Película, ¿cómo es? Pereira de Película. Pereira de Película, excelente. Se debe aprovechar también ese recurso y sabiendo que ahora se está apoyando tanto el cine a hacer productos de buena calidad, podemos incluso hacer una película en un día. Yo sé que se puede hacer cosas muy buenas. Yo veo que Aleja se quiere ir para el río y filmar. Definitivamente quiere vivir el campamento en el río y quiere sentirlo, quiere realmente sentir el río. Y eso me parece que es muy chévere, o sea, que ya sabemos de aquí, de aquí de esta charla, vamos a sacar por lo menos un producto audiovisual que nos va a demostrar cómo quien va y disfruta del río lo hace. O sea, y las múltiples cosas que se pueden hacer en el río. Entonces empezamos a obtener cosas que realmente nos complementan. Gracias, hermano. Yo, así como Aleja, yo feliz, hay que filmar y grabe, y grabe, y grabe, y grabe. Y en el proceso de ir grabando, pues yo me voy divirtiendo. Yo creo que como que nací para eso. Eso me solla y me estreso cuando me paso una semana sin grabar nada. Terrible. Yo tengo muchos amigos que vienen de afuera y están acostumbrados, pero trabajan en Bogotá, en Estados Unidos. Llegan acá y se cohiben por hacer porque no hay plata. Entonces, llegan a tocar puertas y en todas partes dicen no hay plata. Y yo lo sé, hermanos, y de tanto escuchar ese no hay plata que uno se acostumbró a hacer como con tan poquito. O queda con el chip de que efectivamente no hay. O que no se puede hacer porque no hay plata. Nosotros en este momento estamos trabajando con un modelo, pues estamos haciendo películas, y es un modelo de cine cooperativo. Sí, cooperativo. Cada quien pone lo que puede y lo que sabe. Y depende de los resultados, pues yo tengo que moverme para que eso se venda. No sé si se vaya a vender muy bien o si se vaya a vender suave, pero cada quien pone su conocimiento, pone su arte y pone, venga, no, hágale, yo puedo colaborar con esto. Y estamos ahí y somos un grupo que le estamos metiendo, trabajando, le trabajan. No pensando en dinero, porque si uno está pensando en dinero, pues se pone a trabajar en un call center. O se pone a hacer cualquier cosa, pues. Claro que hay cosas que dan más plata. Pero realmente la satisfacción de ver un producto, yo hice una película terminada, un documental terminado, y cuando uno está mostrando su producto en una sala, que la gente al finalizarlo aplaude, para uno eso es supremamente gratificante. Ahí no hay plata que valga. Entonces la invitación es, hombre, si quieren hacer, hagan, péguense. Que aquí hay, no hay muchos equipos, pero hay equipos, no hay mucho, no hay mucha gente, pero hay gente, pero todo el equipo que tenemos constituido, hay buenos guionistas, hay muy buenos camarógrafos, hay directores de fotografía, hay directores, hay muy buenos actores. O sea, la gente está ahí, estamos los que somos, y estamos abiertos a que el conocimiento que nosotros tenemos y las capacidades que tenemos, compartirlas con todo el que quiera hacer productos audiovisuales, todo el que quiera mostrar las cosas bonitas que tiene la ciudad. Así que seguimos empeliculados con mostrar la pereira de películas. Así es. Como lo dice, ¿hay con quién? Lo que necesitamos es potenciarnos y unirnos un poco para hacer cosas de pronto mejores y más grandes. Bueno, yo quería decir algo, sí, ahí, bueno, para complementar lo que dice Juan Pablo, en ese momento en Pereira el cine independiente está, pero full, estamos a la orden del día, por decirlo así. Eso les iba a preguntar, bueno, ¿ustedes cómo ven la ciudad en materia de audiovisuales? No solo de lo que ustedes hacen, sino, ¿cuál es su pequeño diagnóstico del sector audiovisual en Pereira? Pues Juan Pablo, pues sí que lo sabe, porque él ha trabajado mucho de cine independiente y pues yo también me he incursionado mucho por ese lado. Y realmente se puede hacer productos sin la necesidad de gran capital, ¿cierto? Porque pues, como decía Juan Pablo, contamos con muchos contactos que son fotógrafos, que son también realizadores, y somos unos colectivos que estamos interesadísimos en crear productos e influenciar de esa manera, pues, a la sociedad, ¿cierto? Entonces, sí, estamos en total capacidad de crear productos buenos, de buena calidad, con gente con mucho talento, y pues, no más es decir manos a la obra, ¿sí? Ahora, cuando uno hace un producto, ¿cierto? La idea es venderlo. ¿Cuál es la invitación que yo hago a la gente que viene al mercado cultural del Otoon y a la gente de Pereira? Que por lo menos los productos que haga Aleja, o los productos que haga cualquiera, ya sea un documental, sea un cortometraje, sea una película, que vayan y se lo vean al teatro donde lo pongan, que colaboren con mil, dos mil, tres mil, para que uno pueda seguir haciendo cualquier cosa, ¿cierto? Desapoyemos la producción de los locales. Sí, sí, hay que aprovecharse del consumo interno, yo estoy convencido de que consumir nosotros mismos los productos que nosotros mismos sacamos, eso hace que la ciudad se potencie y genere muchísimos recursos, o sea, si yo le compro a usted los productos, usted va a tener dinero, pero usted dónde se va a gastar ese dinero. Entonces, la invitación es para que la gente interesada en las películas y en los cortometrajes y en los documentales que se hacen en Pereira, colaboren, vayan y compren el DVD, que paguen la boletica, mil, dos mil, tres mil, eso es una muy buena inversión porque permite que esto realmente se vaya volviendo una industria. No apoyen la piratería, eso duele, se vierte mucho el billete para uno ver la película y uno por ahí es la 18, tristemente pirateada. Pero no, igual, sigue la invitación, bienvenidos al mercado cultural del Otún, pásenla rico, disfrútense el río, está haciendo un clima maravilloso en la ciudad, como para irse a meter en pantalones, pasar la chévere, comerse por allá un buen sancochito, unos frijolitos, pegarse la caminadita y disfrutarse de todo el plan del mercado. Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación. Bueno, no, gracias a ustedes por estar acá. Los vamos a despedir entonces con estos aportes tan interesantes que nos tienen aquí Juan Pablo y Alejandra. Y bueno, pues no sé, esperamos que esto sirva de reflexión, que vayamos pensando, que vayamos viendo que el mercado da para muchas cosas, incluso para pasear, como estamos planteando. Porque en Pereira es rico pasear y además el clima en septiembre nos está ayudando a pesar de ser septiembre. Entonces, bueno, yo también extiendo la invitación de Juan Pablo. Bueno, vámonos a pasear a Pereira y a disfrutar del arte y de la gente que aquí está haciendo cultura. Muchas gracias, Felipe, qué bueno acompañarlos, qué bueno estar aquí también contigo, Juan Pablo. Y espero que se den cuenta y hayan concientizado un poquito más de qué es lo que se está haciendo aquí en Pereira y todo el talento y todo lo genial que hay. A ver si conocen un poquito más y pues estamos aquí para ofrecerles más productos. Muchas gracias a todos y hasta luego. Bueno, gracias a la Alianza Francesa por brindarnos este espacio y continuaremos, estén pendientes porque siguen muchas más cosas en el mercado cultural del Otoño. Mira que eso lo estaba grabando. ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias.